En este video quiero dejarte 5 mejores bibliotecas de componentes de React El primero sería RedBuds RedBuds.org Acá le damos Get Inestable Hay varios componentes Acá le dice como instalarlo NPM, i y RedBuds Para utilizar esta librería de React También están imágenes Les darle el ejemplo acá También como implementarlo El segundo sería RedBuds.org RedBuds.org Hablamos Getting Started Todo lo que puedes hacer con Bootstrap Lo puedes hacer con React Bootstrap La única diferencia es que seguirás el patrón de React y sus componentes Acá me dice como instalarla La instalación Que es NPM, install, React, Bootstrap Y Bootstrap Acá están los componentes Hay ejemplos de Cards Acá me muestra un ejemplo básico de una card Y el componente que debo utilizar para ver esta card que estamos viendo acá La tercera sería Material UI Material UI Material UI Implementa el lenguaje de diseño de Google De forma que puedas utilizarlo en tus proyectos basados en React Acá hay ejemplos de proyectos, templates, entre otros También me dice como instalarlo por NPM install, arroba Material UI y Core Para poder trabajar con esta librería Ahora seguiría con ANDesign AND.design Usar Create React Add Siguiendo la especificación de ANDesign Desarrollamos una biblioteca React UI Aunque contiene un conjunto de componentes Y demostraciones de alta calidad para crear interfaces de usuario Interactivas y lindas Calagarin started Pone ejemplos Con el editor En la nube que es Code Sandbox Está escrito en TypeScript Tiene soporte de internacionalización Para decenas de idiomas En el idioma que estés También proporciona una lista completa de más de 50 componentes Que puedes personalizar Y usar para crear una aplicación bellamente elaborada Por último sería Gromit Gromit Gromit.io Es una biblioteca de componentes Destinada a ayudar en la tarea de crear Sus propios sitios web Simplemente mezclando y combinando partes Entonces acá lo hay en Components Y acá me muestra El componente que yo quiero ver Si quiero ver un FURR, una CAR Un CYBER Digamos que quiero ver una CAR Entonces acá me muestra El componente Y como se va a mostrar También está con un ejemplo en Code Sandbox Y es Sorbo Y esto sería todo por este video Bye